Francisco del Rosario Sánchez, vida, obra y legado. Así fue denominado el encuentro realizado por la familia Reservas en conmemoración del natalicio del Patricio, profundizando sobre la encomiable labor que desempeñó en la lucha por la independencia dominicana. Con una charla a cargo de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, intercambio de ideas y dinámicas, los participantes reafirmaron que hoy somos libres, en gran medida por la entrega y el compromiso de Francisco del Rosario Sánchez con su patria. Me encanta que el banco quiera seguir conmemorando todo lo relacionado a la independencia, a sus héroes, porque es algo de nuestra cultura y es algo que todos necesitamos conocer. El mensaje que le daría a los colaboradores sería que nos recordemos la importancia de nuestra libertad. Creo que todos los dominicanos deberíamos conocer la vida de Francisco del Rosario Sánchez, porque nos demuestra que con perseverancia y transparencia podemos hacer grandes cambios. Datos curiosos sobre Francisco del Rosario Sánchez. Cuando nació, el 9 de marzo de 1817, sus padres no se habían casado, por lo que llevó el apellido de su madre, Olaya del Rosario. Sánchez fue el primogénito de 11 hermanos y sobrino de la también activista María Trinidad Sánchez. Tomó el liderazgo revolucionario cuando Juan Pablo Duarte fue enviado al exilio. El 27 de febrero de 1844, los patriotas tomaron la puerta del conde dirigidos por él y al escuchar el trabocazo de Mella, hizo la bandera dominicana al grito de Dios, patria y libertad. Sánchez fue autodidacta. Con el apoyo de su familia y estudios posteriores, aprendió latín, francés, inglés, música, filosofía y se destacó como abogado. De sus relaciones amorosas, tuvo cuatro hijas y dos hijos. Fue enviado tres veces al exilio por la Junta Central Gubernativa en 1844 y en dos ocasiones por Pedro Santana en 1855 y 1859. Ocupó importantes cargos políticos en los gobiernos de Manuel Jiménez y Buenaventura Baez, tales como comandante de armas y gobernador de la ciudad de Santo Domingo. Desde que se enteró de los planes de Santana para anexar el país a España, tomó la jefatura de la oposición. Por eso, murió fusilado el 4 de julio en el cementerio de San Juan de la Maguana, a los 44 años de edad. Honremos a Francisco del Rosario Sánchez por la dimensión y trascendencia de sus valores patrios.